Unas 40 juntas de agua con sus vecinos de sus alrededores se dispusieron este día a hacer una marcha de protesta y llegar hasta la Alcaldía Progreseña para poder expresar su malestar en cuanto a la municipalización del agua. Luego de algunos afarranchos que se dieron, incluso por no permitir el ingreso de medios de comunicación al interior de la municipalidad, pues se llegó a un acuerdo de recibir por parte de regidores y el gerente administrativo de la municipalidad a una comisión que entró a esta reunión que finaliza con tres acuerdos que ustedes van satisfechos. ¿Me regala su nombre? Venancio Bonilla. Realmente, mire, satisfechos no podríamos ir porque la verdad es que nosotros queríamos hablar con el alcalde. Sin embargo, algo se puede lograr de esto. Los acuerdos no son los mejores, no es cierto que son los mejores, pero por lo menos hemos comenzado un camino del diálogo. Sí, verdad. De hecho, ¿no están de acuerdo, no van a estar de acuerdo con la municipalización del agua? No, totalmente en contra de lo que son los planes de municipalización, porque esto vendría a darle un golpe o el golpe de gracia a nuestro pueblo. No, pareció bueno, bueno, ojalá que tomaran acuerdo, pues, todas las preguntas que se hicieron aquí, que fueran realidad, porque, bueno, hay veces que nosotros tenemos aquí unas preguntas y hay veces que no lo sale completo. No hay respuestas. No hay respuestas. No a la municipalización. No a la municipalización. Nosotros no estamos de acuerdo a la municipalización del agua. ¿Los campos bananeros tienen problemas de aguapata? Sí, hombre, porque nosotros con tanta palma africana se los ha consumido demasiada agua y más con eso, los vamos a llegar a un tiempo que no vamos a tener agua en esas zonas. Tres acuerdos han sido básicos. Y es que ellos han presentado un manifiesto público. Dos, donde solicitan que se nombre o se decrete o se acuerde un cabildo abierto consultivo sobre la transferencia del sistema de agua. Y tercero, donde ellos solicitan formar parte de una comisión ad hoc que pueda participar en la reunión del jueves a las 9 de la mañana, donde será una sesión extraordinaria de Corporación Municipal. Paso con ustedes, compañeros, a los estudios principales de HCH. Les informó Maritza Llanes. Gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital.